Bienvenido a Cafe Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy trabajaremos con tus habilidades de comunicación, específicamente hablando con tus speaking skills, la cual es considerada una de las habilidades más difíciles de obtener. Pero esto también es por ideas preconcebidas, tales como que necesitas compañeritos para trabajar o que necesitas que un maestro te esté supervisando todo el tiempo. Pero esto no es así. El ejercicio que te voy a demostrar te va a servir para que puedas utilizarlo como plantilla, hacer muchas variantes y con esto mejores tu fluidez sustancialmente. Y es que lo que vamos a hacer es describir un cuento clásico. Efectivamente, un cuento como los que muy probablemente escuchaste desde tu infancia. Cuentos como Pinocho, como Dumbo y que para términos prácticos el día de hoy voy a hablar del cuento de los tres cochinitos. Así es que estos van a ser los tres pasos que vas a tener que seguir. Paso número uno. Te voy a pedir por favor que consigas una libreta y una pluma. También podrías trabajar con tu computadora, pero preferentemente me gustaría que lo hicieras con un cuaderno. Número dos. Te voy a pedir que por favor escribas de la mejor manera posible lo que tú recuerdes de ese cuento. Aquí le vamos a dar toda la prioridad a la narrativa. No te preocupes si de repente se te escapa algún detalle, si no recuerdas alguna palabra de vocabulario, que eso nos va a llevar a nuestro punto número dos. Lo que realmente cuenta es que trates de contar la historia como viene a tu mente. Al natural. En el paso número dos, cuando te haga falta una palabra de vocabulario, búscala en tu diccionario. No tiene nada de malo. Tómate tu tiempo. Este no es el tipo de actividad que tengas que realizar en cinco o diez minutos. Así es que siéntete con la libertad de que si consideras que alguna palabra te hace falta, a través de tu teléfono celular con alguna aplicación de diccionario o con algún diccionario físico que tengas, búscala e incorpórala. El tercer punto es que una vez que tienes listo tu borrador, probablemente te veas tentado a querer revisarlo, a querer corregir aquellas faltas de ortografía, aquellas reglas gramaticales, verificar que todo esté en orden correcto. Pero te voy a pedir, por favor, que no lo hagas. El propósito del ejercicio es que nos vayamos soltando cada vez más. Así es que si tú te tomas la oportunidad de revisarlo y tratar de corregirlo, vamos a entrar en ese proceso analítico que es precisamente lo que queremos evitar. Lo que estamos incentivando ahorita es la creatividad. Utiliza las palabras que tenemos. Dicho esto, una vez que ya tienes tu borrador, lo que te voy a pedir como último paso es que lo leas en voz alta. Este punto particularmente es especial porque de lo que te vas a dar cuenta es que al momento de leer las cosas en voz alta, puede que te percates de detalles de pronunciación, detalles gramaticales, cosas que no te gustan o simple y sencillamente que el hecho de tener que leer en voz alta te puede costar trabajo porque te puedes poner nervioso. Eso está bien, no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que te voy a dar un ejemplo. El ejemplo que yo tuve la oportunidad de escribir previamente en una hoja de cuaderno fue el cuento de los tres cochinitos. Así como lo recordé, lo escribí. Te lo voy a leer. Entonces, quiero que por favor lo escuches y lo leas en pantalla para que sigamos la historia juntos. ¿Estás listo? Vamos a empezar. There were three little pigs living in the country. They were independent and each one lived on their own. Each pig built his house with different materials. The youngest brother was the most committed. He wanted to build his house with bricks and steel. Don't waste your time, said his older brother. You can build your house just with wood as I built mine. His oldest brother was no different. There's no need for such an effort. You can build your house with straws just as I built mine. And they lived peacefully for a short period of time when one day a wolf appeared in the country. And he was hungry. Very hungry. He wanted to eat pig. So he blew, he blew and blew. The oldest brother house fell down and the wolf ate the oldest brother. He went to the brother in the middle and he blew. He blew and blew. And the second pig ate too. Finally, he tried to eat the youngest pig. He blew and blew. But the house never went down. Exhausted, the wolf fell asleep. Then the little pig opened the wolf's stomach and rescued his two brothers. The three little pigs live happily ever after. Y así como lo acabo de hacer entonces, lo puedes hacer tú también. No estamos buscando que tengas una historia súper motivante, que sea súper original. Lo único que necesitamos es hacer una transcripción. Primero y antes que nada, tener nuestros recuerdos y acomodarlos, ordenarlos en una hoja de papel. Una vez que ya tenemos ese proceso, lo que sigue es leerlo en voz alta para que nos percatemos y nos demos cuenta de qué tan coherente es la historia que construimos. Recuerda que aquí no estamos buscando que la historia sea perfectamente gramatical excelsa. No, aquí lo que estamos buscando es simple y sencillamente que nos soltemos cada vez más. Si te das la oportunidad de trabajar con elementos que previamente ya conoces del pasado, te vas a dar cuenta que es una manera mucho más fácil de describir las cosas. Trabájalo así. Trabaja con cuentos, trabaja con historias, trabaja con capítulos de episodios de series de televisión de Netflix que ya hayas visto anteriormente y te vas a dar cuenta que esto es una fuente enorme de creatividad, que puedes agregar cosas, que va a haber vocabulario muy específico que te va a hacer falta y lo mejor de todo, que es como precisamente te hace falta, tu cerebro va a estar mucho más dispuesto a querer recordar estas nuevas palabras que vas a buscar. Muchísimas gracias chicos por haber acompañado en este capítulo de El Daily Coffee. Les agradezco muchísimo su atención. Pónganme en la parte de los comentarios cómo les fue con esta práctica sus resultados y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.